Sara Sofía, somos región. El primer reto de los cinco animales estuvo muy fácil. Estamos en Baupé, este reto de nuevo, cinco animales. Bueno, listo. De una. Zeta. Tentes. Se llaman estos pollitos, estos polluelos, son tentes. Cuando crecen... Tienen el pecho azul, ¿cierto, Laureano? Caleb nos ayudó a agarrar este gavilán pollero y es otro de nuestros animales aquí en el Baupé. ¡Ay, qué se pasó! El perrito es otro de los animales que vemos mucho en las comunidades indígenas del Baupé. Perrito, chiquito. Mira, ahí hay otro animal. Son unas gallinas con sus pollitos caminando de lado a lado. Animal cinco, que la verdad no tengo ni idea de qué son porque no se ven. Si saben a qué suenan, en los comentarios. Gracias.